veamos este caso los negocios chinos han convertido en un cáncer en república dominicana y mucha gente dirá bueno aquí hay libre mercado si por el libre mercado tienen unas reglas para que pueda ser libre sacudete porque al final el que esté escuchando puede decir que tenemos derecho a comprar barato y estoy de acuerdo pero no puede ser en desmedro y destruyendo a las empresas que de verdad invierten y generan riqueza en la república dominicana para la república donde los chinos le van a poner la estocada mortal la estocada final al sistema dominicano es cuando ellos empiecen a incursionar en el sistema financiero de la república dominicana en el caso de los chinos en el campo laboral vemos una mínima interactuación del dominicano y regularmente es en mano de obras y una gran parte de indocumentados haitianos y de esa manera ellos pueden lograr que abaratar los costos de operaciones incrementando sus ganancias sin que esto necesariamente represente un incremento en los precios lo que los lleva a ello a ser una competencia desleal la emoción está devuelta a su exitosa presentación en el madison square cartel el show de youtube número uno del mundo llega al potential center el 2 de octubre únete a la fiesta y vive una noche llena de ritmo y energía no esperes más boletos a la venta en ticket master señores hace unos días alberto vargas comunicador dominicano de mucha experiencia se hacía eco de una noticia de que la república dominicana había clausurado unos negocios en los negocios chinos en la república dominicana por la forma en que estaban operando que estaban operando al margen de la ley pese a que fue bastante importante ese comentario de alberto vargas él lo suscribió simplemente a lo a la práctica de competencia desleal que vienen haciendo los chinos y de cómo ese dinero que esto sí es importante que producen los chinos enviado posteriormente hacia la república popular china y este problema es más antiguo de lo que nosotros pensamos y que viene ya desde la ruptura de los lazos comerciales o de amistad que teníamos con taiwán para establecerlo con china que fueron una de las condiciones que puso el gobierno chino en un artículo de la bbc sobre la república dominicana y esta ruptura con taiwán decía que la medida fue anunciada por el gobierno dominicano en un comunicado en el que justifica por su convicción de que será extraordinariamente positiva para el futuro del país joseph wood por su lado el ministro de relaciones exteriores de taiwán manifestaba en aquel entonces su rechazo ante el anuncio y dijo que la decisión se debía a los incentivos financieros de china y esto para nadie es un secreto que hace un gobierno que hace un estado cuando le importa los asuntos de su nación toma medidas para que cosas así no sucedan no hay forma de que los comercios en la república dominicana puedan competir con los negocios chinos porque porque si ponemos como ejemplo mega tienda que ya los chinos la vienen haciendo en la república dominicana si tomamos a plaza lama como ejemplo que tiene una nivel una diversidad de productos de diferentes partes del mundo a cambio los chinos tienen sus tiendas con productos que ellos producen y productos que ellos mismos venden lo que abarata el precio de tal forma que el vecino no puede competir el picapollo por excelencia en la república dominicana era victorina y esto tiene un contexto económico social y cultural para la república dominicana porque porque esa parte gastronómica es parte o era parte de la cultura dominicana y pasó a ser de los chinos porque porque los chinos empiezan con cinco negocios un negocio lo convierten en cinco de pollos fritos a un a un precio que nadie puede competir con ellos paso a seguir ellos crean sus propias granjas que le producen los pollos que ellos venden luego empiezan a sembrar el maíz que va a producir el alimento que van a alimentar los pollos que ellos venden de una manera exponencial que van abaratando los precios y extrangulando al otro productor o al otro comercio que se dedica a las ventas de pollo a un nivel que ya no puede vender más en un artículo creo que del 2020 que publicó el listín diario hablaba el el jurista vinicio castillo semana y decía lo siguiente el presidente medina tomó esta drástica decisión exigida por el gobierno comunista chino como una condición esencial para poder establecer relaciones diplomáticas con la república dominicana y como parte de una política exterior del gobierno de china de aislamiento progresivo de taiwán en la comunidad internacional esas dos condiciones fueron puestas bueno esa condición fue la fue puesta la república dominicana por las dos razones básicas la que ya acabamos de mencionar con con artículo como referencia los chinos no reconocen a taiwán como un estado soberano consideran taiwán como un espacio como un territorio chino para ellos taiwán es china entonces como no reconocen taiwán una de las condiciones para ello establecer esas relaciones con la república dominicana era que ese rompí que hubiera una ruptura entre las relaciones de república dominicana y taiwán y la segunda razón por la cual china viene haciendo esto es por la expansión global que lleva ya desde la década de los 90 a nivel mundial y esto es ahí donde entra el aspecto cultural porque con el dinero de los chinos viene el cambio el el y la parte de la gastronomía es bastante importante porque nosotros somos un país tercer mundista y nosotros sabemos el dominicano crece con con el hambre en la costilla y si te abaratan los precios de un producto ya sea alimenticio o cualquier producto ferretero o de belleza o de lo que sea porque hay muchos negocios de los chinos en la república dominicana con esas condiciones la gente va a acudir a esos lugares aunque comprar un swap más caro significa que va a ser más duradero el dominicano obviamente por la necesidad que tenga se va a inclinar por el por el swap que es más barato que tienen los chinos aunque se les rompa a los cuatro días entonces en ese aspecto en lo que tiene que ver con lo económico y con lo cultural para nosotros los dominicanos nunca va a representar la amenaza que representan los chinos uno por la enemistad histórica que ha que hemos tenido con con haití y nuestra liberación del yugo haitiano y todo eso las condiciones económicas de haití no le permiten a ello expandirse de la forma que la que lo vienen haciendo los chinos o sea hay un 59 por ciento de concentración de los negocios chinos solamente en la capital y se están expandiendo a los pueblos de la república dominicana entonces eso sí es una amenaza porque una vez que los chinos empiezan a desplazar y el parque de la empleomanía de la república dominicana tenga que recostarse más y más en las empresas china va a crecer a tal manera que cuando ya venga a ser muy tarde porque los 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 suerdos y los salarios son muy bajitos se le va a ser imposible al estado dominicano e imponerse con los chinos porque ellos van a ser uno de los principales generadores de empleos en la república dominicana una de las medidas que escuché que son muy sabias que tomaría trump de convertirse nuevamente en presidente se debió a una noticia de que el gobierno chino va a poner una fábrica de carros chinos en méxico para que se le haga más fácil a los chinos y más barato entrar esos vehículos a hacia los eeuu que dice trump que fue muy inteligente dice él que de él convertirse en presidente nuevamente a los eeuu va a poner un arancel de 100% en todo carro chino que entre de méxico a los eeuu que está tratando de hacer el presidente trump con eso está tratando de asegurar que el fabricante de carro americano que es del país de donde él es pueda competir el carro chino de por sí es extremadamente barato ustedes lo saben con ese reguero de de yipetas que son para mí una caja cajas vacías eso no sirve para nada el crecimiento exponencial que lleva esa marca en la república dominicana de la cual no aparece una pieza un montón de problemas que eso sería otro vídeo entonces los precios de vehículos así en los eeuu bajarían a tal nivel que se le haría difícil a la chevia la ford a cualquier marca americana de competir con esos vehículos chinos porque ellos son desleales en la forma en que ellos operan no existe un acuerdo entre china y ninguna compañía americana que vaya en beneficio del americano como no lo va a existir en la república dominicana todo trato que haga un chino en la república dominicana el último beneficiado va a ser china para darle un ejemplo miren esta estadística que muestra oeste en este artículo las exportaciones de china hacia la república dominicana ascienden a 4 coma 66 mil millones de dólares al año en cambio las las exportaciones de república dominicana a china solamente representan 400 millones siendo haití el tercer socio económico más importante para la república dominicana y estando más cerca lo que abarataría los costos de las exportaciones simplemente nosotros exportamos 400 millones hacia 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 china en el 2022 china exportó 4 coma 66 mil millones a república dominicana los principales productos que china exportó a república dominicana fueron dispositivos de semiconductores por 190 millones hierro de mano plana recubierta 151 millones y acondicionadores de aire 86 coma 6 millones durante los últimos 27 años escuchen esto las exportaciones de china república dominicana han tenido un incremento a una tasa anualizada de 19 coma 5 por ciento de 38 coma un millón de dólares en 1995 a 4 coma 66 mil millones de dólares al año eso es de china para donde nosotros y la mayoría de esos productos que hay donde está el truco la mayoría de esos productos chinos que son exportado hacia la república dominicana terminan en tiendas chinas que ellos van a venderle a los dominicanos y el dinero que ellos recaudan como decía alberto varga a la semana siguiente está en un banco chino o está en macau ese es el problema la mayoría del dinero que generan tiendas como plaza lama la sirena no sé si está todavía y tiendas así tiendas tradicionales en la república dominicana son corridas y trabajadas y administradas por dominicanos yo trabajé en plaza lama si su don mario en aquel tiempo y sus hijos trabajaban en la parte administrativa pero también habían un montón de dominicanos que trabajaban en la parte administrativa de plaza lama y completamente el parque laboral que tenía la fuerza laboral que tenía plaza lama era dominicana completamente en el caso de los chinos en el campo laboral vemos una mínima interactuación del dominicano y regularmente es en mano de obras y una gran parte de indocumentados haitianos y de esa manera ellos pueden lograr que abaratar los costos de operaciones incrementando así sus ganancias sin que esto necesariamente represente un incremento en los precios lo que los lleva a ello a ser una competencia desleal porque cuando la mano de obra tuya es la que tú pagas más barata muchas veces no regulada porque está trabajando con indocumentados esto te permite mantener precios bajitos que no le va a permitir al otro motel al otro restaurante a la otra ferretería hacer lo mismo porque el parque que el parque laboral que ellos tienen la mano de obra que ellos tienen es dominicana y documentados entonces si son documentados y son dominicanos hay que pagarle más dinero que el que se le pagaría obviamente a una persona que está trabajando ahí como indocumentado y en esto se incluyen también algunos venezolanos que están trabajando allí y algunos colombianos y ahí es donde entra la parte de la competencia desleal la cultura tanto de los moteles de la comida de todo de todo ese tipo de cosas ha cambiado en la república dominicana una vajilla china no dura dos días eso que usted escuchaba antes cuando era niño de que la porcelana china es la mejor del mundo eso en república dominicana nunca se ha visto si es una de las mejores porcelanas que hay en la república dominicana pero ningún dominicano tiene dinero para comprar porcelana china original porque es bastante cara eso va si esa tasa que te venden a ti son vainas recicladas que ellos tienen en sus países y se la venden a uno y le pone la etiqueta y el sello que yo le dé su maldita gana entonces vuelvo y me suscribo al comentario inicial de que los chinos representan una amenaza mayor para la seguridad y la soberanía nacional que los haitianos a tal punto que muchos agentes chinos porque tengo la información y más adelante voy a hablar de eso responsablemente muchos agentes chinos están usando personajes pintorescos en la república dominicana para que mantengan el espejismo y el show mediático de que los haitianos los haitianos los haitianos si los haitianos representan un problema para la república dominicana las madres parturienta la violación del territorio nacional por la frontera y todo eso pero no representan una amenaza mayor que el que representan los chinos no hay un 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 downtown de cómo se llama un china ya si hay china town pero no hay un una una zona haitiana el barrio haitiano no existe como comercio si hay varios en los en los cómo se llama esto el por ahí en los los campos y todo eso que está poblado de haitianos perfecto pero eso no afecta la la economía ni la cultura dominicana como la afecta de los chinos los chinos están en el centro de la ciudad y como ya establecí ellos trabajan y producen por y para la república popular china hay un ejemplo de un joven que a él se le escapó eso esa palabra chino porque no se considera dominicano y se lo voy a demostrar con el artículo que voy a leer con ustedes donde él habla específicamente de la convivencia pónganle mucha atención a esto en un artículo del diario el dinero que hablaba sobre miguel feng cuyo nombre es un bin feng que es el presidente honorífico de la cámara china de comercio en la república dominicana feng narraba que él llegó a la república dominicana de mano de su padre en 1984 cuando apenas tenía 11 años de edad él cuenta que inicialmente su padre se dedicó a la siembra de hortalizas en el distrito nacional para suplir a algunos supermercados y mercaderes de la capital de la capital y que gracias a su trabajo de educación y disciplina características visibles de sus inmigrantes asiáticos emite omite el nombre chino pudo llegar al desarrollo en otras actividades económicas él sigue diciendo que la familia feng puso un supermercado y que posteriormente se dio paso al negocio y otros modelos económicos en la república dominicana pero que los que lo importante de este caballero de miguel feng que él dice desde que nosotros los chinos nacemos nos inculcan el trabajo para hacer las cosas bien y tener buena convivencia con la población dominicana convivencia con la población dominicana refirió también el también miembro de la colonia china en este país sobre su cultura el chino se le enseña desde que nace a convivir en el lugar que él está no se mezclan mencióneme a usted usted que está viendo este vídeo y escuchándome cuándo fue la última vez que te fue a la terrena usted se encontró con una familia china compartiendo con usted los mismos gustos y las mismas comidas que usted estaba comiendo mencióneme cuándo fue la última vez que usted fue a forex encontró con una familia china compartiendo ahí con usted mencióneme la última vez que usted vio un empresario chino en un carro chino de esos que se venden en la república dominicana que de hecho mucha gente dicen yo voy a comprar ese carro chino cuando yo vea a los chinos manejándolo entonces él establece por eso dije que se le fue cuando dijo esa palabra los chinos no tienen ningún interés por la república dominicana el interés de los chinos es para los chinos nosotros los miembros de la diáspora que vivimos en los estados unidos aunque celebramos el día de duarte también celebramos la independencia de los estados unidos nosotros celebramos el día de las mercedes pero también celebramos el día de san patricio nosotros celebramos nochebuena pero nosotros también celebramos thanksgiving entonces se me hace muy difícil a mí creer que nosotros vamos a ver a los chinos aclimatándose a la cultura dominicana ah pero no la vemos con los haitianos tampoco dos cosas no no la vemos con los haitianos porque nos a nosotros nos desata y nos separa un historial bélico y de opresión y segundo los chinos como ya dije varias veces los los haitianos como dije ya varias veces no tienen ni el poder adquisitivo ni el poder de inversión que tienen los chinos no la tienen los chinos los 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 haitianos son clientes de nosotros nosotros somos clientes de los chinos y somos muy malos clientes haití es el tercer socio económico más importante de la república dominicana china no lo es entonces si al final de la jornada nos enfocamos desde el punto de vista de quién beneficia más a la república dominicana si los haitianos a los chinos 10 mil millones de veces los chinos 10 mil millones de veces perdón los haitianos 10 mil millones de veces mejor que los chinos son mejor cliente le vendemos más a los haitianos que a los chinos y eso se evidencia en los números por el contrario por el contrario los chinos nos venden más a nosotros que nosotros a a lo que nosotros le vendemos a los haitianos y con toda esta inversión de los chinos que se basa en la en la billetera del gobierno chino porque todo el dinero termina ya con eso también ellos vienen cambiando la cultura donde los chinos le van a poner la estocada mortal la estocada final al sistema dominicano es cuando ellos empiecen a incursionar en el sistema financiero de la república dominicana una vez que los chinos empiecen a poner y abrir bancos en la república dominicana y empiecen a dar préstamo con una tasa de interés tan baja pero tan baja que el banco popular ni el banco de reserva ni el bhd ni ninguno de esos bancos de la república dominicana puedan competir entonces tal vez tal vez el gobierno dominicano le vaya le va a poner atención porque cuando ese momento llegue todo préstamo que vaya a un establecimiento chino ustedes están por seguro que los chinos van a ir donde los chinos a que le presten el dinero que finalmente van a invertir en los comercios a lo que ellos utilizan para hacer una práctica de operación desleal con mano de obra ilegal luego van a depositar ese dinero en ese banco chino que luego será enviado a la república popular china esto ha sido 42 north